... Viajamos ahora hacia Perú, al borde del misterioso lago Titicaca. Allí existe un lugar misterioso, una extraña puerta, en la que se narra una curiosa profecía. Según ella, la puerta se abrirá algún día y los dioses volverán en sus naves solares. La leyenda cuenta que grandes héroes atravesaron la puerta para llevar una vida gloriosa de inmortalidad. Personas que pusieron sus manos sobre la puerta tuvieron visiones de estrellas, columnas de fuego y música extraña. Del lugar se contaba no hace mucho. Una estructura enorme y misteriosa, con apariencia de puerta, se ha redescubierto en la región montañosa de Ayumarca, del Perú meridional, cerca del lago Titicaca. La puerta de Ayumarca, la puerta de los dioses, conocida también como la puerta de Aramumuru, fue tallada en una cara natural de la roca. Mide exactamente siete metros de altura por siete metros de anchura, con un nicho o hueco más pequeño en el centro de la base, en la cual mide justo dos metros de altura. Otra leyenda cuenta que en el tiempo en el que los conquistadores españoles llegaron a Perú y saquearon el oro y las piedras preciosas de las tribus incas, un sacerdote inca del Templo de los Siete Rayos, llamado Aramumuru, huyó de su templo con un disco sagrado de oro conocido como la llave de los dioses de los Siete Rayos, y se ocultó en las montañas de Ayumarca. Finalmente llegó hasta la puerta que era custodiada por los sacerdotes chamanes, les mostró la llave de los dioses, y se realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento mágico iniciado por el disco de oro que abrió la puerta. Según la leyenda, emanó luz azul de un túnel interno. El sacerdote Aramumuru entregó el disco de oro al chamán, y luego pasó a través de la puerta, y nunca se le volvió a ver otra vez. La puerta del infierno. Aramumuru conserva aún mucho de su misterio. Aramumuru Alonguco Gracias por ver el video.